Y otra vez, disfrutando con el gringo. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, voy a hacer tus calzones, los que usa el ranchero. De los comienzos de lana, los coacabos de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, pues que te decía, manito, pasen por dentro, que estoy vivito. El gusto de un buen ranchero, es tener un buen caballo. Pásalo de mañana, darle vuelto al volado. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía, que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Gracias! 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 Amén.